La Hora de la Merienda es patrocinado por Chiqui Sin Tanta Vuelta ¿Qué tanto pensás? Chiqui Sin Tanta Vuelta Profe, ¿se ponen en grupos de tres? ¡Hola! ¡Qué amor! Abrazame fuerte Yo tengo corona Chura 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 Llegó la mañana de karaoke Nosotros vamos a brillar en la hora de la merienda y vamos a hacer karaoke Y también les vamos a enseñar a hacer el perrito Hacer el perrito Lo hace en 22 segundos Aquí me está pasando otra Va a ser el perrito la marita Va, es bastante sencillo, podemos empezar con esta Yo no puedo hacer el perrito Bueno, entonces aquí va Empecemos, cerramos una, damos vueltas Espero que no se me rellene A ver, a ver, a ver Entonces aquí ya tenemos la trompa, la cabeza Vamos por las patas Entonces vamos las primeras dos patas Entonces ahí tenemos la cabeza, la trompa, el cuello y las dos patas Ahora vamos con el cuerpo y las otras dos patas y la cola de un solo Entonces venimos, presionamos Espero que no se reviente, está súper inflada Ay, no se reventó Me salió un perro salchicha Con la gran cola Vean, ahí está Ya vieron que soy experta haciendo perritos ¿Y cómo te quedó tu perro? ¿No puede hacer el perrito? No, no puedo hacer el perrito Le quedó un perro chueco Un coma cuando ahí te quedó Bueno, esta mañana queremos empezar a hacer un poquito de carioca Dicen los muchachos que nos tienen preparado ya la música ¿Quién va a empezar esta mañana? Yo digo que empiece Sergio, el único hombre Él está representando a los hombres Así que agarre su micrófono y empiece a cantar A ver, música maestro ¿Qué canción le voy a poner a Sergio? Yo puedo pedir gusto yo Dale, pedí Pedí una para mí Una para vos ¿Cuál te gusta? No sé, si me va Una canción Ya sé, despacito ¿Cuál quiere el público? Feliz a los cuatro Feliz a los cuatro quiere Sergio A ver Tito, Manny ¿Quiere poner feliz a los cuatro Sergio? Yo digo que está buena esa canción Apenas sale el sol y tú te vas corriendo ¿Y la canción de la música? ¿Y la canción? Ande a qué pensarás Que lo está doliendo Esperemos, esperemos Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Yo digo que empecemos a calentar ¿Cómo estaría? Me encantaría que lo Dalia estuviese por estos lados Para que enseñe el calentamiento Ahí está, ahí está El micrófono El karaoke, el karaoke Me encanta Está bueno Dale Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Se escucha tan mal Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasaste rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasaste rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los cuatro Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¿Te gustan los contratos? Lo nuestro no depende de un trato Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Es el cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar Y siempre que se va a regresar a mí Y lo felices de los cuatro No importa el que dirán Es así Y siempre que se va a regresar a mí Y no importa el que dirán Somos tal para que horribles Y siempre que se va a regresar a mí Vamos a ser felices, felices de los cuatro Te agrandamos el cuarto Ahí está, ahí, ahí, ahí Y ahora, ¿quién pasa? Chainis Llamó Maluma Llamó Maluma Dice que llamó Maluma Que llamó Maluma y que le gustó Dice que vamos para los gramos Sí, me voy, me voy Tenemos que ir los cuatro al grano Eso Ya vengo con mi Grammy Ahora viene otra canción ¿Qué le parece mi Grammy? ¿Tú qué? ¿Qué es eso? Lindo Bello Intento perro, intento adorno Intento qué De todo un poco Parece un pretzler Eso es para mí Ahora, ¿qué canción dice el DJ por allá? ¿Qué dice? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Yo digo que Chainis Chainis No sé qué canción Me rehuso Dale pues, me rehuso Dale pues ¿Cuál? A la Chainis A la Chainis La vamos a poner Baby no Esa, esa me parece Sí, me rehuso Me rehuso Yo digo que cantemos una de Pimpinela Sí, dale A mí me rehuso ¿Cuánto? A esa A esa A esa no A mí me rehuso Ok, primero rehuso Primero rehuso Y después ¡Eh! 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 ¡Pero pónganmelo! ¡Pero pónganmelo! ¡Pero pónganmelo! ¡Pero pónganmelo! ¡Pero pónganmelo! Esta canción es para ti Dime cómo la explico a mí Si no quiero estar ahí Dime cómo haré Reprenderé de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl ¡Pero pónganmelo! Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve... ¡Vuelve! Fue cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Yo solo quiero estar junto a ti Me regreso a verte un último beso Lo vale la cantante profesional aquí en Nicaragua Y la Michelle también canta bien Pero la Marisa está melodiosa vos Es para que se... La gente debe estar así Para que se ríe A ver, ¿cuál viene ahora? A esa A esa Yo digo que cantemos bien Dios Todo el mundo la quiere y nadie le gana Aunque te da la semana Esa gata va para el chip Pero ese booty no existe el silly Por la disco camina y levanta el bolborín Y el combo le grita así ¡Tumba la casa, mamá! ¡Tumba la casa, mamá! Tú puedes con ese booty, tú puedes ¡Tumba la casa, mami! ¡Tumba, tumba la casa, mamá! ¡Mami! Que esa cara tú puedes Ese abdomen también tú puedes Ese booty de oro Lo hizo Rafael el ruso Tienes que pararle al abuso Que tú tienes conmigo ese machón Es un castigo Pero te veo y me fastigo ¡Tumba la casa! A ver, vamos a abrir las llamadas Para que la gente nos diga ¿Qué podemos cantar? ¿Les parece? Vamos a cantar a esa Una llamada A esa y esperamos la llamada Mira, es que a mí me gustan las canciones old Entonces yo quería rapear una de las canciones old Ahora sí nos vamos con a esa Pero no Tumba la casa, mami Con esa versión Porque esa versión Es versión especial PH Entonces esa versión Noelia, vámonos con a esa Vámonos con esa A esa, dale Ahí vamos De Pimpinela, ¿verdad? De Pimpinela A esa de Pimpinela Existen unos clásicos que todo Ya viene ¿Quién empieza? ¿La mujer o el hombre? Ven aquí Quiero decirte algo Que aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Y ve y dile que venga ¿Qué quieres? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa Que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa Ve y dile tú Que venga ¿Para qué? Que venga Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recorra tu mesa Que va a leerla Tu ropa y toda tu miseria ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué vas a conseguir? Que venga Que se juegue por ti Que quiere demostrar ¿Qué vas a conseguir? Que da la culpa A esa A esa A esa Ve y dile tú Que venga Ahora voy yo Ahora va mi parte Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace ya mucho tiempo Tú ya no me das A esa A esa Que le puede costar Hacerte feliz Una hora por día A esa No le toca vivir Ninguna tristeza Toda esa alegría A esa Ve y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar Que recorra tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero si es capaz De darle las cosas Que yo te di Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Mari Mari Nos cerraron Mira Yo creo que mi Mira Yo creo que mi voz Es como Pimpinela Me salió un poquito A esa Jennifer ¿Y vos? ¿Qué quieres cantar? Yo quiero cantar una canción Que dice Si una vez Si una vez Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Uy ya fue eso Con mis zapatos Casi me caigo sola Este es Selena Este es Selena Este es Selena Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba El gamimí ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar ¿Cómo dice Corío? Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que me amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Este error Es cosa de ayer Yo Sé que un día Tú volverás Y tú Todo te arrepiento Todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Si una vez Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Ese es tu premio Hacemos Hacemos a continuación La entrega oficial Del Grammy Para Jennifer Magenta Oh my god Fue la única Pero yo Yo quiero preguntarle algo A la Marisa Que tanto pensás Yo pienso en Chiqui Todo el tiempo No le das tanta vuelta En esa hora Disfruta de Chiqui Vamos a disfrutar de Chiqui Todos nosotros ahorita Porque Siempre Chiqui Es muy especial Compartiendo con todos Los mejores momentos Así que No le den tanta vuelta Chiqui Es lo mejor Nos quedamos comiendo ahorita Nuestras galletitas Chiqui Mientras tanto Vamos a pequeño corte comercial No le cambien Regresamos con mucho más Aquí en Primera Hora La hora de la merienda Es patrocinado por Chiqui Sin tanta vuelta ¿Qué tanto pensás? Chiqui Sin tanta vuelta Profe ¿Se ponen grupos de tres?